Hola a todos gente, soy Huswaraki, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de generación 0, más gente, continuamos a mirar, tengo que ver, no hay nada, ni gran cosa tampoco. Bueno, vamos a seguir eliminando jefes y tenemos que ir por aquí. Bueno, esto se supone que deberían de estar un poco tocados, ya que les puse en el capítulo anterior las torretas y eliminé lo que pude, pero creo que van a tener todavía bastante salud. Este arma vamos a dejarla preparada. Vale, estoy oyendo blindados por aquí cerca. No sé si son los que estoy... A ver, a la vertida de Outer. Están aquí ya. Vale, este no tiene... A ver si puedo encontrar... ¿Y el otro? ¿Ya se me desapareció el otro? Bueno, a ver si hay suerte y no... El otro está por aquí, ¿no? Este me apenas lo veo. Vale, le hice algo. Hostia, puta, joder. Súper rápido el cabrón. Hostia. Ah, que este es el que tiene la granada. ¿Y este quién es ahora? Ah, mira, la bestia de Outer. Ah, vino corriendo, vale. Vamos a movernos. Espero que no vengan los... Los hunters. Simplemente él. Entre él y yo. Este fusil hace bastante daño, ¿eh? Aunque parece una tontería. Parece que estoy escupiendo. Pero hace bastante daño. Porque provoca cortocircuito. Hostia. Y él también me va a provocar un cortocircuito. Y tiene silenciador, ¿sabes? Eso es lo bueno que tiene. Que no me atrae... Vale. Vale, esperamos un poquito. Este es radioactivo, ¿verdad? Sí. Hostia. Vale, eliminamos... La bomba que va soltando las minas. Es que no se puede mover de ahí, por lo que veo. De todas maneras, no me la quiero jugar. Vale, lo que no sé es si voy a llegar desde aquí con... Sí. Vale, eso sí le hace bastante daño. Si le doy unos mecanismos... No hay que darle en el blindaje. Hay que intentar darle en los cables. En la batería. Le hace mucho daño. Ahí. ¿Lo ves? Cuando le das en los... Los componentes eléctricos le haces muchísimo daño. Si le quito lo de la radioactividad. Vale. Bueno, voy a tener que usar... Algo más potente. Se ha quedado atascado total, ¿no? Digamos que el otro fusil hace más o menos el efecto de este, pero más suave. Uh, me explotó una. Hostia. Uh, me explotó una. Vale. Importante quitarme eso. Vale, no se rompen. Estas cosas no se rompen. Madre mía. Espero que el otro no esté viniendo para acá. Uy, uy, uy. Casi me arrebienta todo esto. Que no se oye casi nada cuando lo disparan. Vale. Voy a dejar la zona limpia. ¿Y el otro dónde está? Vale, va a venir o no va a venir. Que me llevo una manita a la torreta. Buena. Hostia, hostia. 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 Creo que la torreta no atraiga. Uy, se está moviendo del sitio, ¿no? O no. joder ya está ostia, ostia, ostia vale ¿y esto por qué se quedó aquí iluminado? vale, todas, bueno ¿dónde está el amigo? joder, lo que aguanto vale, vamos a recargar ¿qué hay problema? darle desde aquí está jodido porque bueno, sí le doy, sí le doy está jodido porque está en un sitio vale, sí, sí le doy todavía no le ha empezado a saltar, ostia vale, muy cuidadito porque este cabrón mira, me lo cargué perfecto, cinco de uranio, ¿por qué me dio cinco de uranio? no lo entiendo lo del cinco de uranio no lo entiendo bueno, ahora hay que ir a por el otro, el otro es un problema porque el otro suelta enemigos vuelta uh, ¿y esto qué fue? ah, vale, vale, pensaba que era nada grave la zona de las cargas de uh vale, perfecto vale, a ver dónde está el otro ahora porque según eso está por aquí a ver si lo veo a ver si lo veo buah, está metido en el bosque pero... vete a buscarlo, colega ¿esto qué es? sí, pero este no es el jefe vale, el jefe está... uh, están juntos uno con otro, vale tengo que intentar separar al jefe este está ardiendo, ¿no? sí, este está hecho polvo este está hecho polvo claro, es que habían dos gigantes... pero ¿dónde está el otro? tío, ¿qué pasó? madre mía, me va a coger el día ahí que tengo que intentar concentrar todo el fuego que tengo en el bosque ¿se fue a tomar por culo el bosque? a ver... intentaré ir a la... a alguna casa que hay aquí no sé si voy a poder acercarme tanto, tío me sería un puntazo, ¿sabes? es que está destruido, ¿no? ¿qué hace ese así de lado? Voy a intentar llegar al granero ese Si puedo, claro Porque Aquí se va a liar Parda Ah, si soy capaz de llegar al granero Porque aquí mismo hay un Hay un hunter, ¿no? Está aquí ahora mismo, ¿no? A ver, ahí está Ahí está ¿Dónde está el jefe, tío? Vale, le tengo que cerrar todo lo que pueda aquí Porque estos capullos se me meten Vale Hay un drone Qué alegría Me encantan los drones Hostias No, 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 no No, no, no No, no No Vale, vamos a ir limpiando la zona. Vale. Vale, desde el momento no ha saltado ningún combate. Vale, esperar un poquito. Espero que no se me buguee ninguno dentro, como me va a pasar otra vez. Buah, esta puerta está un poco abierta, no me mola nada. Mierda, se me escapó el dron. Me tomas por culo. Ya me la liaron, pero por lo menos me quite a los... A ver, joder, los perretes, si. Vale, vale, sí. Combate eludio, esto me viene bien por que ahora se calman un poco. Bueno, uno menor No sé lo que es, pero es un enemigo Dentro de la casa ¡Ah! Le puedo dar en la cabeza Vaya fallo, ¿no? Vaya hombre Vale Van a retiando, van a lo dejar retiando ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Mierda, mierda, mierda! El lazo Creo que hice bastante daño Cayo Vale Vale, uno menos Ya empiezan a caer Ya los tengo ya Cargaditos ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! Tiene el ametrallador hacia mí ¿Qué me está dando? ¿Quién me disparó? Vale, otro menos Y todo esto para limpiar esta zona Para poder ir a por el box final Porque si no Siguen soltando chispas Un rato Pero que me lo cargue Vale Vamos a ponerlo en automático Para darle más Más cañas Bueno ¡Uh! ¡Ler! ¡Quién me dio! Eso sí que no contaba ya ¿Por dónde coño me dieron? ¿Esto está todo destruido por aquí? No lo sé ¿Dónde estaba? Ah, vale Puede que sea este ¡Nierda! Joder, ¿Dónde está? Este no se quiere mover de aquí Por lo que sea ¡Nierda! ¡Suscríbete al canal! Otro menos. Otro perreti por ahí. A la vuelta por allá. Otro menos. A ver si consigo que se muevan de ahí porque si no la llevo, claro. Bueno. ¿El otro dónde está? Otro menos. A ver por aquí. Vamos a cerrar por aquí para no... Para no tener follones. Vale. Colegas, ¿dónde está? ¡Hostia! 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 ¿Disparó? No. Vale, se quedó ahí... Joder. Vale, la otra nada. ¿Y la otra? Vale. Vale. Está corriendo. Vale. Otro menos. No sé cuántos queda. Estro menos. ¡Hostias! Le di un mogollón. Se me están acabando las balas de este arma Que medio Vale, hay un par de ellos aquí delante ¿Cuántos quedan? ¿Son infinitos o qué? Vale, viene un blindado Vale Vale, tengo un blindado aquí mismo A ver si se va Porque el jefe se me va a escapar Vale, está... Se va de largo Oof... Vale, bien, bien Ya tengo demasiado sobrepeso, no importa Puedo tirar munición que me sobra Munición que no necesite Munición que no necesite Vale, me quedo con lo demás Que son armamentitos Vale, ¿dónde está el jefe? Vamos a cerrar todo Porque ahora viene lo bueno Qué pena que no hay una puerta hacia arriba Uff, ya me he encontrado yo con él Vale, vamos a ir con calma A ver, aquí dentro no me puede hacer nada Tengo que pillar que me cogen la puerta Pero... ¿Cómo me dio a través de la pared? Como me da a través de la pared No tiene sentido esto, sí Nuestra jefe ¡Suscríbete! 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 Buenas Buenas Uf, 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 que me da este cabrón Uf, 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 uf,amsayama hasta el capullo lo bueno que tiene es que aguantan un rato no aguantan mucho vale, dónde está el jefe hostia, hasta aquí me no sé si puedo encargarme el otro hostia Vienen para acá más Hostias No, qué pasó. Ah, mírame que es sin munición de este arma ya ¿Dónde está el cabullo? Hay que tener cuidado con este cabrón. Vale. Ya está. Vale, perdete, perdete. No, 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 no. Puenos. Wow, fúbamos. Não me ha planteado nada. No, 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 no. Puebla. Mira ahí este cabrón Es un cabullo este Joder, tengo que mantenerlo más alejado de la puerta ¿La atacante del valle? ¿Qué hace la atacante del valle aquí? La atacante del valle Este vino de otro lado Llegó lejos Vale, vale, vale Uy, es que me matan Lo metió por la puerta la cabrón Vale Vale ¿Quién me dio? No, eso no me dio No me dio el jefe ¿Y eso por qué fue todo esto, tío? Vale Vale, me cargué a un jefe La comandante de Kislav Ahora falta el comandante de Kislav No, el atacante del valle Vale, ya por lo menos No sueltan más Esta, esta es la que me falta para matar Ya no sueltan más Más enemigos Más enemigos Otro menos Joder con los perros, tío Por favor Dejen de hacer eso Por favor, dejen de hacer eso No me cargué el puto drone Tío Madre de dios, si no es desastre esto Vale Vale, otro menos Otro menos Otro menos Esto se ha muerto Vale Vale, ya le da un par de pepinazos a esto Joder Tengo que cargar Tengo que cargar más drone, porque si no me va a seguir extrayendo enemigos Unir No 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 Sí No ¡Suscríbete! 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 Otro menos. Joder cabrón, estate quieto ya. Otro menos. A ver si viene para acá el drone. Venga, a tomar por culo. Creo que solo queda el atacante del valle. Me lo cargué. Estupendo. Cojonudo. Cogeré lo que me interese nada más porque... Si no me voy a llenar al máximo. ¿Este es el atacante del valle? No, este no es. El atacante del valle ya está. Vale, este es el atacante del valle. Comandante. A ver lo que me da aquí el comandante. Vamos a coger lo que pueda. Dios madre mía. No he cogido ninguna munición de la que he gastado. Por aquí no queda ningún boss. Mira, he cargado toda esta zona. Vale. Están respawnando los jefes. Esto ya me lo cargué. El jazmantín este ya me lo cargué ya. Porque esto ya lo limpié. Estábamos aquí arriba. A no ser que se haya desplazado hasta aquí. Que puede que se haya desplazado. Pero me da que no. Me da que ya... Ya no vale la pena que esté... ¿Esto qué es? Profil de rival. Este es una pasada este jefe. Vale. Vamos a seguir cogiendo. A ver si queda algo por aquí por limpiar. Vamos a seguir. Vamos a seguir con el plan de seguir subiendo. Porque aquel ya lo mate. O sea, los jefes van a estar... Yo no pensaba que respawneaban. Pensaba que los ibas eliminando. Y ya no salían más. Pero este... Aquí ya no había ninguno. Y no me creo que se desplacen tanto. La están respawneando. Entonces seguiremos hacia arriba. Y esta zona la considero limpia. Y seguimos hacia arriba. Vamos a matar todos estos de aquí arriba. Poco a poco. Todos estos de aquí, pero... Lo vamos a dejar... Lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Voy a intentar ir al sitio más cercano posible. A ver si tiene aquí de todo. No hay aquí. No hay aquí. No hay... Bueno, aquí puedo ir a reciclar y hacer munición. Vamos a ir a este sitio. Y lo voy a dejar aquí. Porque ya hemos llegado casi... Casi 50 minutos. Lo dejo por aquí. Y continuamos en el siguiente. Venga. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Voy a darle con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí. No olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.